¿Qué es el área de Educación para la Ciudadanía Global y Emancipadora? Y aquí entro en juego yo. ¡Ay, que me ha dicho un pajarito! Que sois jóvenes misioneras formándoos para poder ayudar mejor en vuestra labor cristiana de salvar almas a los pobrecitos negritos, a las mujeres descarriadas que vais a dar pan al hambriento. Muy bien, pero mucho cuidado porque el camino al infierno está asfaltado de buenas intenciones. Como esas que dicen ser ONGs, LGTB y no sé qué letras. Y lo que están apostando es para que esas mujeres no renieguen de sí mismas y mueran en el infierno. Bueno, aquí aprenderéis muchísimo. Soy María Briss de la Asociación Cultural La Sin Carpa, que trabajamos desarrollo personal y comunitario a través de las artes. Voy a ser la que os acompañe en este curso online de Artivismo como herramienta para la ciudadanía global. En este curso el objetivo principal es que podamos utilizar las artes como herramienta de reflexión y de análisis crítico. La reflexión va en dos direcciones. Una personal, que es la primera, y luego ya la comunitaria. Va a haber tres módulos en el curso, que no os lo voy a explicar porque los podéis leer. Pero lo que sí que quiero contaros es que vamos a ir desde lo global a lo específico. Y lo específico es Extremadura. Vamos a conocer colectivos y artistas que están haciendo cosas brutales a lo largo del mundo, en todos los ámbitos que pueden estar o no relacionados con la Agenda 2030. Y de la gente de Extremadura, vais a flipar del mundo underground artístico que hay. De gente que sin proponerlo está llegando a hacernos reflexionar de unas maneras muy interesantes. Y luego cómo utilizan las artes, las ONGs y el tercer sector que está trabajando como ellas, pero como herramienta. Y con esto pues empezamos. Espero que disfrutéis tanto como yo montándolo. Un placer teneros por aquí. ¿Otro curso? ¿Otro? Pero no estáis tan moños de ser súper mujeres. Es que tenemos que estar en todas las puñeteras luchas. De verdad no puedo más, ¿eh? Esto de ser salvadora es agotador. Déjame en paz. Gracias. 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 Gracias.